El barrio, el barrio soy yo Caimando con el 12, se siente bendito ¡Ay, sí! ¡Cuánto bajó! ¡Gi! 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 ¡Hasta la final de una bolilla! ¡Gi! 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 ¡Cuánta de trabajo, no hay falta de estudio! ¡Maldita oportunidades, todo es una decepción! ¡Al ver, con fotos, hay una mujer! ¡Gi! 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 Pica que se te sienta, música, sueño, suerte, calenta ¡Incuente fuego, fuego, fuego! ¡Gi!